La sierra La sierra La sierra Quizá nos hemos confundido un poco Tendremos que ir por el otro monte Vamos a intentar Próximos A la entrada de la gruta Se supone O quizá perdidos Quien sabe Vamos a bajar a este caminillo A ver si lo conseguimos Estamos en la entrada de la cueva Vamos a intentar A meternos por el agujero Y aquí no coge Quizá no se ve muy bien Pero es muy grande Y por allá vamos Estamos intentando Entrar En la cueva Dene no da miedo Ahora es cuidado Mira al suelo Mira al suelo Dene que no da miedo Está tremendo y más que ove Dene te has tomado Venga Sí Está guapísimo tío Por aquí ¿Nos pagamos más? Sí Porque yo soy un poco difícil Dene 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 Gracias.